Bien, estamos de vuelta en edición nocturna analizando desde una perspectiva totalmente diferente el discurso que pronunciara hoy ante la Asamblea Nacional el Presidente de la República cumpliendo con el mandato constitucional de comparecer ante la Asamblea Nacional para rendir cuenta de su gestión el año anterior. ¿Cuál es la parte más relevante, en opinión de ustedes, del discurso presidencial? Mira, él hizo anuncios muy importantes como por ejemplo desmontar las comisiones de las AFP, es una iniciativa que se propone llevar a término en el curso de los próximos meses, según anunció. Que es un 30%, tengo yo entendido. Sí, es un 30% y ahora será un tanto, ¿no? Bueno, no importa, los teléfonos encendidos tienen problemas y tienden a romper la concentración, pero no importa. En el Parlamento Inglés había un ministro que estaba hablando de Siria y él tenía el iPhone en el bolsillo y entendió Siri y en el medio del discurso le preguntó, dime, ¿qué tú quieres? La aplicación, sí. Yo no sabía eso. Sí, eso ocurrió. Eso es lo que ha ocurrido aquí ahora. Se ha ocurrido aquí ahora. Pero no importa. Entonces decía también, otro anuncio importante es que habrán reformas en la forma de tributar impuestos, ya no se pagará el anticipo. Anticipo, sí. Bueno, pero va a haber un proceso de desmonte, tengo entendido. Sí. Anunció incrementos importantes de los salarios del sector público, es decir... Ya quedó un 100% en el caso del mínimo. Sí. Sí. Eso es bueno. Resaltó la... En una escala que llega hasta el 30%. Digo, lo de eso, sin embargo, hay mucha gente que se va a quejar porque hay muchas multas que están establecidas sobre la base del salario mínimo e inmediatamente ese salario mínimo sube. No, pero eso no tendrá efecto retroactivo. No, no, retroactivo no, pero... No, porque tú no me puedes cobrar una multa. No, eso se refiere a las multas que en lo adelante... Ah, bueno, claro, claro. Tendrán que ser calculadas a partir de abril ya. Pero no una multa que ya me pusieron. Ya voy a vender mi carro mañana mismo. Ah, porque... No, pero tú tengo una escala superior a esa. Me sorprendió el dato sobre la cantidad de inmigrantes en estado de ilegalidad que habrían sido repatriados. Deporzados. Y también, digamos, la seguridad que se ha montado a lo largo de la frontera. Yo no sé si en televisión eso se presentó, pero... Sí, claro, se vio en televisión. Exacto. Allá en el salón de la asamblea había una pantalla gigante donde aparecían imágenes sobre la frontera con drones. Helicópteros, lanchas. Exacto. Creo que eso deja claro que para tener seguridad en la frontera, que es necesaria, no es necesario un muro. Claro, claro, claro. Hay que... Porque además con lo del muro, yo siempre me he preguntado de qué lado tú dejas el río. Sí. No me hizo un problema el problema de acceso al agua ahí en la frontera. Pero en definitiva, insisto, él cumplió con la Constitución y ofreció una rendición de cuentas muy detallada de la ejecución del presupuesto del año pasado. Ahora, a mí me pareció también que el discurso estaba muy bien escrito y muy bien leído. Y es difícil mantener ese ritmo de lectura en un discurso tan prolongado porque el discurso fue extenso. Dos horas y media. Fue extenso, prácticamente dos horas y media. Yo creo que este ha sido uno de los discursos más largos, más extensos que se han pronunciado. Ha sido el más largo de los siete. No, no solamente de los siete del presidente, sino también en la historia reciente de la República Dominicana. Los discursos de Balaguer duraban una hora y media o dos horas y media, pero no cansaban porque era un lenguaje muy florido y Balaguer tenía un dominio escénico realmente extraordinario. Y eran de memoria, además. Porque ya no podía leer. Usted tiene 68 páginas en total. 68 páginas. 68 páginas, sí. Bueno, es casi un libro. Pero la parte más, o por lo menos la que más va a dar que hablar en las próximas semanas, fue la parte en la que el presidente se refirió a su voluntad de seguir trabajando para... Como decíamos ahorita, no es una declaración palmaria de que se va a presentar a la reelección. Sin embargo, todo el mundo, por lo menos en el ámbito político, lo va a interpretar de esa manera. Y ya eso de por sí es importante. Habrá que ver en las semanas que viene... Él habla de pagar un precio, que pagaría el precio que sea por servir. Por seguir sirviéndole a la patria. Dos cosas generaron una efervescencia y aplausos estrundosos allá adentro. Fue cuando él se refirió a que las visitas sorpresas no lo fatigaba, sino por el contrario, se sentía más animado a seguir las haciendo. Algo así, ¿no? O que no iba a desfallecer. Yo no lo recuerdo. Y de verdad que no he leído tampoco el discurso después de haberlo escuchado allá. Y también cuando dijo que el precio... Ahora no recuerdo. Estaba dispuesto a pagar el precio. Que sea cual fuese el precio que tendría que pagar para servirle a la patria, lo va a pagar. Es obvio que es una respuesta a ese sector que dentro de su propio partido, porque eso es lo curioso, ha venido cuestionando, incluso hasta tachándolo de dictador, por personas que fueron hasta aliados del Partido de la Liberación Dominicana, que en mi opinión no tienen ninguna autoridad moral para referirse a eso, porque han pecado de contradicciones a lo largo de los años. Porque quienes abogaron en el 2012 por la perpetuación de Leonel Fernández en el poder son esos que ahora tindan al presidente de dictador, de quererse poner las botas de Evo Morales o de Daniel Ortega en Nicaragua, o de Maduro, en fin. O destruido del siglo XXI. Sí. Entonces yo creo que él también, al referirse a que no lo buscaran para chismes, ni para... De algún modo les respondió a esas críticas que se expresan a través de las redes sociales, básicamente, de esas personas que, al margen del celebrérrimo Franklin Almeida, que es el que más opinión pública hace en torno a este tema, los otros son, ya como lo he dicho, aliados, rémoras, que han subsistido en el sistema de partidos precisamente por ir, como... de hacer las veces de rémora de ese partido. Ahora, yo pienso que la rivalidad existente a muy alto nivel, aunque no se expresa directamente en lo personal entre las dos cúpulas del partido, esas diferencias se van a acentuar como consecuencia de este discurso. Y no por culpa propiamente del discurso, y no porque el discurso haya tenido esa intención, sino por el puro y simplemente de... porque el discurso deja una brecha abierta y deja... y deja... y deja... la creencia, en muchos que lo hayan escuchado, de creer que el presidente definitivamente está interesado en un tercer mandato. Y mucha gente se pregunta, bueno, si es tan malo un tercer mandato presidencial consecutivo, porque ya no lo fue un tercero de una persona que aspira a otro o dos más, ¿no? Y que trata de satanizar la pretendida intención del presidente de la república de postularse por un tercer mandato. Yo pienso que todas esas críticas son extemporáneas porque el presidente todavía, salvo que pueda desprenderse de una declaración suya o de una actuación suya, esa intención veladamente no ha dicho realmente todavía que va o que no va. Y yo creo que no es necesario que lo diga pura y simplemente porque la constitución se lo prohíbe. Yo creo que no tiene ni siquiera necesidad de hablar del tema, a menos que no haya primero una corriente o una iniciativa dirigida a modificar la constitución. Bueno, lo que va a tenerse que ver para saber qué es lo que va a ocurrir es ver si ellos dan los pasos que son necesarios para reformar la constitución. Yo sé que Julio tiene una posición distinta, pero yo soy de los que piensa que para el presidente repostularse necesitaría reformar la constitución. ¿Qué pasa con el tema de la discusión sobre la reforma constitucional en República Dominicana? Es un tema que los políticos abogados que lo han abordado lo han hecho de una manera, digamos, cortoplacista que al final se han enredado entre sus propios pies. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando en el año 2015 se quiso obstaculizar el procedimiento de reforma constitucional que se estaba llevando a cabo, se dijo que eso tenía que ir a referéndum con manera de obstaculizarlo, porque si vemos quién era que estaba encargado de hacer el referéndum, que era la Junta Central Electoral y quién la dirigía, que hoy es uno de los miembros del equipo de campaña de un candidato, que había que llamar a referéndum. Uno en esa ocasión les dijo, miren, señores, es un argumento que no solamente es incorrecto, es un argumento peligroso, porque luego eso es lo que ha dado pie a que en otros países los tribunales constitucionales hayan declarado inconstitucional la prohibición constitucional de la reelección. Entonces, cuando a principios del año pasado el señor Fredemiro Cuevas Ramos... Ferreras. Ferreras presentó una acción en inconstitucionalidad, precisamente ese fue el argumento que usó. Y todo el que en aquel momento defendió que eso era un derecho fundamental, tuvo que hacer silencio, porque ahí estaban las hemerotecas, estaban sus declaraciones. Entonces, algo similar ocurre con el argumento de Julio, o por lo menos cuando empezó esa discusión, porque cuando se empezó a hablar, y en ese momento también con la acción inconstitucional de Fredemiro Ferreras, de que el presidente podía, si podía o no podía, presentarse a la reelección, ellos dijeron, bueno, que eso era porque la constitución tenía aplicación retroactiva. Lo cual es un error, porque te abre una serie de discusiones sobre cuál es la aplicación retroactiva de las normas que impiden o permiten que la gente haga algunas cosas. El tema en ese caso era, precisamente, que la constitución es de aplicación inmediata. Y por lo tanto, el mandato que estaba transcurriendo en el momento de hacerse la reforma, en mi opinión cuenta, y el presidente no puede presentarse a menos que reforme la constitución. Sin embargo, ese argumento que ellos presentaron, que yo no acepto, es lo que ha dado pie luego a toda la discusión que ha habido después. Eso es muy interesante, perdón. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a escuchar la opinión de uno de nuestros invitados, el licenciado Julio Curi, quien entiende que hay una vía más expedita para lograr la reputulación del presidente de la República, y no necesariamente a través de una reforma constitucional. Regresamos de inmediato. Siga con nosotros en Edición Nocturna.